Hey que lo que es mi gente, bienvenidos a este nuevo video gameplay Si, como pueden ver en el título y como pueden estar viendo Vamos a hacer un video un tanto diferente Ya que mayormente subimos contenido sobre Fortnite Vamos a variar un poco hoy Y vamos a estar probando este juego En su versión beta creo que está Si no que está full No sabría decirle todavía Pero si que está super chido No lo he jugado, sino que vi un trailer sobre el juego Y me gustó y quería probarlo con ustedes Para que ustedes vean la forma del juego Si les gusta el juego Si les gusta este tipo de contenido Un poco variado a lo que hacemos diario en el canal Dejan su like y suscríbanse Que es gratis y me ayudan a que el canal siga creciendo Nada, sin nada más que agregar Vamos allá, vamos a ver que tal el juego Podemos estar viendo Estamos en la versión beta del juego Ya que el juego aún no ha salido oficialmente Está disponible en Steam Pueden ir a descargarlo Voy a ver si les dejo el link en la descripción Por cierto, no me están pagando publicidad Ni nada, solamente vi un trailer Y me gustó y quería probarlo con ustedes Como pueden ver, el juego Es muy entretenido Tiene un poco de parecido a Mario Kart Pero esos son pequeñeces Ya que se nota un tanto la diferencia En cuanto a jugabilidad Creo ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría saber qué opinan al respecto Pero en cuanto a mi parecer Se ve como un poco a Mario Kart Pero es una versión diferente Sería como una versión diferente Con diferentes personajes Aunque yo creo que uno más El tiempo que tiene Mario Kart Y todo eso Uno tiende a comparar los juegos Pero en realidad no tienen comparación No sé si estamos jugando con bots O estamos jugando con personas Que también están probando el juego Pero si son bots Juegan muy bien, por cierto Ya que aún no me han dejado estar en primer lugar Pero nada para antes Voy a ver que tal nos va en esa partida Solamente voy a jugar una partida Ya que solamente estamos probando Si les gustaría un video gameplay más dedicado a este juego Pueden dejármelo ahí en los comentarios Y si veo que apoyan mucho el video también Hacemos, no sé, una partida Probando los diferentes modalidades del juego Pero creo que estamos jugando con Creo que estamos jugando con personas reales Tengo que jugar muy bien Y hubiese sido con bots Me hubiera pedido de modo fácil De modo normal En cuanto a jugabilidad Se siente muy fresco el juego Yo creo que a ustedes les va a gustar mucho Si lo prueban El link, como ya sabrán Está en la descripción Si quieren descargarlo Y pueden jugar Entre más personas jueguen Yo creo que es más divertido Ya que eso hace que Los programadores Actualicen más el juego Y traigan más novedades Además que en su versión full Va a tener mucho más mapas Y mayor dificultad Me gustó mucho No sé si diciendo Los primeros comentarios que hice Sobre Mario Kart O un ofende y cosas Pero es mi punto de vista Pero igual Se nota la diferencia En cuanto a jugabilidad Y todo eso Además de que se nota como Medio futurista Aunque estamos como en una selva Pero se nota Muy bien Muy buena Muy buena experiencia Al jugarlo En realidad Vamos a jugar esa última Ya que no voy a hacer video muy largo Para no aburrirlos Que se yo Pero ustedes saben En los comentarios Están disponibles Y ustedes pueden dejar su comentario A ver que tal el juego Que tal les pareció Y si les gustaría Que dedicaran más videos A ese video gameplay Más videos a este juego Me hubiera gustado como que Uno pueda destruirlo O que los carros Tengan como un porciento de vida Y entonces los jugadores Van siendo eliminados Y así sucesivamente Le da un poco más Entretenimiento Y un poco más de realismo Aunque el juego es caricatura Pero igual Creo que estaría muy bien Nada voy a dejar el video hasta aquí Eso es todo No olviden suscribirse Comentarle al like Que tal les pareció el video Nos vemos en un próximo video Se les quiere un montonazo Bye